hola qué tal amigos bienvenidos cómo están hoy en esta tarde de lunes inicio de semana vámonos rápido con las noticias son las seis le voy a dar las seis del día para que esté bien informado es una tarde nubladita fresca ha corrido viento entonces cuando menos nos viene a refrescar hoy la tarde de lunes entre 3 entre 12 y 13 mil turistas están varados en el estado a consecuencia de la contingencia del cobit unos 12 mil turistas nacionales e internacionales permanecen aún varados en quintana roo quienes seguramente se quedarán hasta que termine la contingencia de la pandemia informó la titular de turismo en el estado marisol vanegas pérez en entrevista precisó que durante el miércoles jueves y viernes santo abrieron vuelos principalmente hacia perú argentina y hasta mediados de la semana pasada había en la entidad 15 mil turistas en un hotel de albergue y 26 centros de hospedaje de bajo costo habilitados por el gobierno del estado para los visitantes durante por lo que dure la contingencia sanitaria por causas de fuerza mayor así que bueno todavía tenemos varios turistas nacionales e internacionales por lo cual también la secretaría de turismo implementó una campaña en redes sociales que lanzó recientemente bajo el nombre tu vuelo aún no sale buscas hospedaje entonces están contemplados 28 hoteles de bajo costo en el centro de la ciudad para que se puedan hospedar mientras pues activan su vuelo en el aeropuerto internacional de cancún en cozumel la contingencia en cozumel se instalarán por la contingencia varios túneles para desinfectar en los hospitales y en el muelle de entrada a cozumel el ayuntamiento de esta demarcación informó que buscará adquirir próximamente túneles desinfectantes para instalar en las entradas de los hospitales y en el muelle de san miguel en un comunicado el ayuntamiento informó que el presidente municipal de esa insula pedro joaquín de valois entregó kit y de kit de protección a personas y a representantes del instituto mexicano del seguro social así como también a trabajadores del iste además de otros hospitales de la isla ante la actual contingencia sanitaria a raíz de que el cabildo dispuso recursos propios el ayuntamiento adquirió estos kits de protección personal que incluyen un equipo quirúrgico desechables mascarillas de número 95 guantes gorros zapatos y batas para apoyar al personal médico de la isla que trabaja en las clínicas como ya hemos dicho que son la primera línea de combate contra esta contingencia contra el virus realmente y bueno aquí tuvimos un pequeño error adiós como saben estamos en vivo que tal como la están pasando listo se desactivó por otra parte como ya saben y ya se les ha informado la secretaría de seguridad pública estatal endureció la medida de quédate en casa al cerrar el primer cuadro de la ciudad durante un operativo denominado máxima presencia con patrullas drones y un helicóptero personal de la dependencia invitó a comerciantes y personas que circulaban por la zona del crucero a cerrar los negocios y regresar a casa para evitar la propagación del virus con motivo de la contingencia sanitaria la secretaría de seguridad pública de quintana roo inició esta mañana y al mediodía un amplio operativo para cerrar vialidades e incluso clausurar negocios que se dediquen a actividades no esenciales y que aún permanecen abiertos seguridad pública inició su operativo en la zona del crucero de cancún el operativo incluyó la invitación para el cierre de negocios en las avenidas lópez portillo caba y chute también se cerraron a la circulación de las avenidas bonampak desde la zona de los entronques con el bulevar colosio hasta la lópez portillo también a través de patrullas drones y hasta un helicóptero estuvieron voceando que bueno que si la gente no tenía nada que hacer que estuviera en casa entonces pues este una es una medida cada vez más drástica la que se están tomando ante la o pues no sé cómo llamarle de muchas personas que aún siguen saliendo a lo mejor por la necesidad que tienen pues de ir a trabajar pero bueno de eso a que sigamos a que los contagios siguen en aumento pues es una situación difícil por eso la autoridad pues hoy decide endurecer estas medidas por otra parte am lo nombró el viernes pasado al senador josé luis pech como enlace para coordinar acciones contra el cobit aquí en quintana roo el senador josé luis pech vásquez fue designado por el presidente manuel lópez obrador como el enlace del gobierno federal para las acciones en contra del cobit 19 en quintana roo encargo encargo de que serán enlace para coordinar los esfuerzos con las administraciones estatal y municipal el quintanarroense fue nombrado para esta labor el pasado viernes como uno de varios nombramientos realizados por el presidente para auxiliar en las labores de coordinación a nivel nacional y de a nivel nacional el secretario de relaciones exteriores marcelo ebranz y que concluyó a través con claudia claudia sherbol y con un enlace en la ciudad de méxico y el estado de méxico con tania croctier para nuevo león y horacio duarte olivares en baja california el coordinador nacional de protección civil david león romero servirá de enlace para la atención del cobi 19 en la mayoría de las entidades del país así que bueno el el senador pech pues hizo una buena jugada ahí se metió como coordinador y algunos pues los diputados federales y otros senadores pues a ver qué pasa a tenerlo él como enlace en quintana roja la por supuesto alguna buena labor e intervenga inmediatamente las acciones que le corresponda precisamente lo que le corresponde es que en la riviera maya urgen medidas para mantener y reactivar la economía afirma el líder empresarial en la riviera maya el presidente del coordinador del consejo coordinador empresarial de la riviera maya lenin amaro betancur en representación de las organizaciones empresariales y en medio de una de las peores crisis de salud económicas y humanitarias ocasionadas por la pandemia del coronavirus hace un llamado enérgico a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno en activar mecanismos compensatorios y de apoyo que refresquen a todos los actores de la economía para que prevalezcan las condiciones económicas que garanticen la vida digna de trabajadores patrones y y a toda la colectividad amaro betancur indicó que se avecina una de las épocas más oscuras del caribe mexicano debido a las medidas de prevención para evitar la propagación del cob y 19 lo que ha disminuido la actividad turística en la riviera maya frenando la inversión aumentando la deuda afectando el empleo y la actividad por lo cual pues surgió a las autoridades apegarse al mandato constitucional toda vez que es de interés general de la sobrevivencia de la actividad turística y declare emergencia nacional como se está haciendo a nivel mundial pues bueno aquí el llamado y el exhorto de manera bastante urgente lo que está pidiendo este dirigente empresarial en la en la viviera maya ante pues esta situación que nos está acá haciendo y que prácticamente pues nos puede paralizar y nos está llevando a una atención pues bastante de conmoción en a nivel mundial estatal y municipal y por último pues bueno también el gobierno del estado fortalece la capacidad hospitalaria para enfrentar el cob y 19 el gobierno de quintana roc en cabeza carlos joaquín trabaja para ampliar y fortalecer la capacidad hospitalar hospitalaria y agilizar los procesos de atención a la gente al entrar en la etapa de de dispersión comunitaria del cob y 19 mediante la reconversión de la infraestructura se procuran suficientes camas y hospitales dedicados exclusivamente al cob y para enfrentar en condiciones adecuadas la pandemia sin embargo para evitar saturar la capacidad hospitalaria el gobierno del estado extremó las medidas necesarias para desacelerar el proceso de contagio comunitario y proteger a la gente y a sus familias así que bueno se están agilizando y se están instalando para que haya más camas en dado caso de que ya entrando pues a esta etapa de contagio comunitario pues se van a multiplicar y triplicar los casos para que haya suficientes camas y pues también se estaba pensando en contratar más personal médico ante la falta de personal y de equipo y que bueno que no nos rebase y que no se sobresature más los hospitales como ya están debido a que tampoco hay suficientes camas para atender a posibles personas que sean contagiadas pues ya en esta semana y que la cuarentena está en su máxima alta y también los contagios que se prevén que puedan aumentar en esta semana así es que la recomendación como todos ya puede resultar muy tedioso quédense en casa salga lo menos posible con toda la 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 precaución del mundo siguiendo todas las instrucciones de la autoridad sanitaria muchísimas gracias a las a los que se están conectando les mando un fuerte saludo a todos y bueno que quedarse en casa con la mayor karma y paciencia esto seguramente terminará pronto amigos nos vemos hasta nuestra próxima transmisión con más noticias comentarios y entrevistas nos vemos hasta la próxima